Viene acá por parte de Plaza Colonia, Encaradible va a pisar para el área, me engancha, lo ve ahora Medeiros, tiene el primero, Medeiros, y gol, de Plaza Colonia, Santiago Medeiros, la incursión de Medeiros por el sector izquierdo, enganchó y se metió en el área, termina pisando y luego la entregó, la cedió para Medeiros, aquí apareció Medeiros, cruzando el remate, siempre con una pausa más, Santiago Medeiros, antes de la salida, del jugador Napson, del arquero de Peñarol, a los 36 minutos, Plaza Colonia, que había pisado en alguna aproximación más, luego de un error defensivo de Peñarol, Plaza Colonia pasa y gana un gol contra cero. Y decíamos desde hace algunos minutos que el equipo de Plaza era el que había tenido mejores posibilidades, un par, hasta el momento y no las había podido definir de la mejor manera, y que Peñarol no había llegado sobre el arco de Guirín, un planteamiento inteligente, hoy parece ser de capucho, un nuevo error defensivo de Peñarol, Dible, que está enchufado, allí lo desmarcó, de alguna manera Agustín de Silvaira se la envió para que Medeiros, ingresara con todo el panorama claro, para definir, ante la salida, justamente, del portero Dawson y poner a ganar a Plaza, que de alguna manera hacía un poco más que Peñarol en el trámite del partido. Vamos que vamos, en Fútbol País.